El rey de la sensi ha vuelto y esta vez para quedarse. Mi grads, el día de hoy les traigo lo que es una sensi con la cual van a poder subir rápidamente a heroico en D clasificatoria. Con esta sensi les aseguro al 100% que van a pegar todo rojo. Así que mi grads, quédate hasta el final del video para que no te pierdas esta maravillosa sensibilidad que te voy a brindar el día de hoy. Además de eso, mi gente, voy a estar sorteando unos trajes super épicos que acaban de hacer el aire a las 10 personas que más comenten y compartan este video. Así que deja tu like, suscríbete, activa lo que es la campanita de notificaciones o te visitarán esta noche. Esta sensi está 100% calibrada y te aseguro, mi grads, te aseguro que te acusarán del lugar que... Así que ponte cómodo, no los voy a aburrir más, este video es super que corto, pero si quieres que haga videos un poquito más largo, pues mi grads, lo que ustedes me pidan, yo les iré subiendo. Así que he vuelto con toda mi grads, espero su apoyo y pues mi grads, vamos a darle a esta maravillosa sensi. Bueno, mi gente, primeramente tenemos que ir a lo que es el apartado de ajustes y una vez que estemos aquí vamos a ir a lo que es el apartado de sensibilidad. Aquí es super importante la general que la usemos en 125. Antes de continuar, pregunta del video. ¿De qué país eres? Házmelo saber en la caja de comentarios. La mira de punto rojo la vamos a usar en 92, la mira por 2 en 126, mira por 483, mira francotirador en 62 y lo que es la cámara 360 en 0%. Una vez teniendo esto configurado, vamos a ir a lo que es el apartado de controles. Aquí es super importante la precisión de apuntar por defecto, botón izquierdo de tirar en siempre y el cambio rápido de armas en encendido y todos los ajustes que estáis viendo a continuación configurados de tal manera que estoy enseñando en este video. Vamos a abrir HUD personalizado y aquí como puedes notar tenemos lo que es un custom HUD a 4 dedos. Pero si tú eres las personas que juegan a 2 o a 3 dedos y te encuentras un custom HUD super que bueno, estable y completo que ayuda a mejorar tu jugabilidad hasta en un 100%, pues estás lo que es en el video indicado ya que aquí vas a encontrar todo lo que tú necesitas y al final del video te voy a enseñar donde puedes conseguir los mejores custom HUD para que puedas aumentar tu porcentaje de tiro a la cabeza y además de eso mejorar tu jugabilidad. Bueno Migrat, el botón de disparo es super importante en 57%. Cerramos lo que es este apartado Migrat y el DPI que te voy a brindar son 2. El primer DPI es 449 y el segundo DPI es de 727. Si quieres todos los ajustes internos te los dejaré en mi página web que te voy a mostrar en continuación interesantos de Google Trucos Digital FF. Espero que les haya gustado este video y ya sé que se pueden suscribir, activar lo que la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.